y como siempre he dicho la aventura continúa nos encontramos en un centro vacacional en bucaramanca y después de haber descansado disfrutado de una buena comida y habiendo recargado nuestras baterías al 100% seguimos con nuestra aventura como ya les había dicho nuestro destino era llegar a san vicente de chucurí ubicado más o menos a unas dos horas y treinta de la ciudad de bucaramanga y bueno después de un gran descansito de echar piscinita de pasarla rico comer sabroso así seguimos nuestro viaje nuestra visita vamos para el pueblo vamos para san vicente de chucurí nuevamente hace un año tuvimos la oportunidad de estar allá en el con el palomito hoy vamos ya con una paloma pero igual no importa en qué vaya uno sino con quien vaya entonces aquí vamos nuevamente con la corris así que aprendimos motores y comenzamos a recorrer nuevamente estas hermosas carreteras colombianas bueno y aquí vamos nosotros despidiéndonos de la ciudad bonita de bucaramanga y dándole la bienvenida al mejor sector cacabotero del país y al igual que el viaje anterior tuvimos un poco de salpiconazo santandereano por carreteras destapadas y untándonos un poco de naturaleza poco a poco íbamos llegando a nuestro destino tropezándonos a nuestro paso carreteras hermosas y paisajes bellísimos nos dejaban sin palabras que de raquera y lo mejor de todo es que no tuvimos que pagar ni un solo peaje nos regalaron un peaje y después de conducir durante dos horas y media por fin llegamos hemos llegado a la tierra prometida al pueblo hermoso a san vicente de chupurí pero eso sí llegamos con el estómago vacío y como una de las cosas que más me gusta a mí es comer y deleitarme de cuanta delicia se me aparezca pues muy bien decidimos ir a disfrutar de un gran almuerzo y saciarnos de una comida exquisita de una delicia y en mi caso fue un buen pedazo de carne como el que están viendo en estos momentos la verdad todo estaba muy delicioso cuando uno viaja lo que hay que disfrutar es esto la comida vivir nuevas experiencias probar los diferentes sazones de esta región del país después de recargar energía después de llenarnos el estómago de comida si quedaste llena hija entonces ahora si vamos para la finca ya vamos aquí con el suegrito el suegrito aboradito de Jesús está atrás y el dilema es que no sabemos si esta camioneta sube hasta la casa de la finca porque fuera la finca eso toca meternos por trocha y pasar un río y el cuello a mentira no hay que pasar río pero si hay que subir por calle esta parte vamos a ver sube o no sube 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 vamos a ver bueno nos quedaba una meta más llegar a la finca así que seguimos con nuestra travesía seguimos con esta aventura y seguimos recorriendo las calles entanderianas y colombianas de este sector pero antes de llegar a la finca teníamos que hacer una última paradita parar y probar el delicioso cumis casero que venden en este sector no podíamos pasar por alto esto el yogur del plan yo creo que para la niña agrícola también así que con el permiso de ustedes un último postrecito que delicia Julietica y mi suegro don Jesús también se comieron su heladito pero yo quedé encantado con mi yogur bueno ya era hora de llegar a la finca entonces después de tanto postrecito y comida deliciosa seguimos con esta gran travesía y nos fuimos le dimos y le dimos por carretera más o menos por unos 50 minutos y hasta que por fin llegamos a nuestro destino a la casa de mis queridos suegros y bueno y para los que no creían la camioneta si subió subió perfectamente bueno y para los que no creían que no subía si subió ya estamos aquí en la finca acabamos de llegar bien vamos a ver que que se nos aparece más adelante suerte es que les digo no no Gracias por ver el video.